En uno de sus mejores momentos, Marta Pombo está disfrutando de unas vacaciones en Maldivas. Y es que la influencer que está esperando a su primer bebé se ha tomado unos días de descanso para disfrutar junto a una amiga de las playas más paradisíacas. Así, Marta ha compartido este domingo con todos sus seguidores unas historias, disfrutando del mar, con un bañador con el que lucía trípita. Y es que la influencer anunció hace tan solo unas semanas que estaba embarazada por primera vez una noticia que le hacía especial ilusión. Poco después, Marta también desvelaba el sexo de su bebé, que será una niña, e incluso el nombre escogido por ella y su pareja, el dentista Luis Zamayoa, para esta pequeña que se llamará Matilda.